Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos a perfumones y bienvenidos a un nuevo alerta perfumón, el décimo cuarto, ya llevamos catorce, catorce perfumones. En esta ocasión toca un perfume de Versace, muy versátil para todo el año, aunque en primavera es cuando está como pez en el agua y no es otro que el Dylan Blue de Versace. Esta es la caja para que veáis un poquito. Yo tengo la versión de 50 mililitros y bueno, tampoco vamos a incidir demasiado en la caja. Es una caja sencilla, brillante en colores azules y dorados. Concentración Eau de Toilette 2016. Mi batch, mi lote es de septiembre de 2022, lo cual quiere decir que más o menos hará un año y medio que lo tengo. Como os digo, es 50 mililitros, frasco completamente azul, con el tapón dorado. Al ser 50 mililitros los tapones suelen aguantar perfectamente porque el peso es poco. El medallón aquí delante con el símbolo de Versace y me lo voy a atomizar porque es fantástico. Está muy bien. Buen atomizador, nada al otro mundo, pero un perfume muy rico. Muy rico. 2016, como os decía, Alberto Morillas, un perfume que podemos denominar sin ningún problema, lo que es un perfume azul, estructura fouger, fouger moderno, no es un fouger clásico, es un fouger con unos toques muy actuales que tiene en la salida, tiene notas acuáticas, bergamota, pomelo y hojas de higuera. Luego tenemos ambroxan, pimienta negra, patchouli, hojas de violeta y papiro de egipto y ya para el fondo nos queda. Incienso, almizcle, abatonca y azafrán. Versatilidad total. Esto es lo primero que tenemos que saber de este Dylan Blue de Versace. La salida es muy cítrica, muy cítrica en la que el pomelo pasa por encima de la bergamota. Ya se nota un poco acuoso, no se nota excesivamente marino, no es un perfume de estos tipo aqua de jo, aqua de jo profundo, que se nota este toque muy marino, no, aquí es más acuático, acuoso, más suave. También se nota un poco un perfume verde, tiene ese toque acuático y el toque verde, que también es el que le da ese toque fougier. El perfume se va aromatizando, se va aromatizando, se va especiando, pimienta negra, patchouli, hojas de violeta, papiro de egipto, va cogiendo este toque aromático, especiado, un poquito amaderado y el golpe de ambroxan. El golpe de ambroxan le da un poco acuático, también le da un toque como un poco metálico, que está muy bien y poco a poco ya va entrando lo que es el almizcle y el incienso. El almizcle y el incienso, lo que es el abatonca, le da un poquito de cromosidad, pero no, la verdad es que no endulza demasiado el perfume y como os digo, el ambroxan le da esa sensación un poquito metálica. Es un perfume que huele francamente muy bien, que es muy versátil, que es para todas las edades, no vamos a poner que si es un perfume maduro, es un perfume juvenil, es un perfume versátil en todo, en el sentido amplio de la palabra. Lo podemos llevar en invierno, lo podemos llevar en primavera, en verano, en otoño, para ocasiones formales, semiformales, casuales, es un perfume que nos sirve para todo. Este siempre lo pongo de ejemplo para una persona que quiera tener solamente un perfume, este es un perfume ideal, es un perfume firma ideal. Todas las edades, sin ningún problema. En invierno, pues nos durará un poquito menos en invierno, porque no es un perfume que sea excesivamente denso. En primavera, perfecto. En verano, pues tendremos que controlar un poquito las atomizaciones para que no nos atosigue un poquito, aún así es un perfume que se puede llevar perfectamente. Y además, rinde bastante bien. Como os digo, mi batch, mi lote es de septiembre de 2022, año y medio, y yo os puedo decir que este perfume a mí me dura siete horas perfectamente, sin demasiados problemas, y es un perfume muy... de estos que son fáciles, que no van a disgustar a nadie, tampoco inventan nada especial, no es un perfume que digas es que es muy propositivo, que cuando te vuela la cabeza, todas estas cosas, estos tópicos que utilizamos a veces los reseñadores, utilizamos en el mundillo perfumístico, no, es un perfume, es un perfume que huele muy bien, que es muy versátil, que podemos utilizar para todas las ocasiones, que se le nota una cierta calidad, no es un perfume económico, no es un perfume que huela barato, es un perfume que huele muy bien, es un perfume que huele muy bien, y que es perfecto para tener en nuestra colección, o si somos de estos, no como nosotros, pero de estos que les gusta tener solo uno, dos o tres perfumes, es uno perfecto para tener como perfume firma. Está muy bien, y por eso está aquí, en una alerta perfumón, y comentadme vosotros si lo tenéis, si lo habéis utilizado, si os gusta, si estáis de acuerdo con lo que os he comentado, y todo esto, ya lo sabéis. Y nada más, ya sabéis que estos vídeos de los alerta perfumón son para recordar un poco, para tener en una misma colección de vídeos, los perfumes más importantes de mi colección, los más destacados, bajo este título de alerta perfumón, que también los etiqueto con una nueva, con una lista de reproducción, que podéis entrar, podéis entrar en el canal, y en listas de reproducción, si ponéis, buscáis alerta perfumón, están, ahora estarán los 14 vídeos, de estos, y al final, cuando, a medida que los vaya haciendo, ya sabéis que hago, suelo hacer dos por semana, alguna semana tres, y entonces, pues tendremos todo un listado de vídeos, reseñas de perfumes, de los perfumes que más me gustan en mi colección. Ahora estoy buscando un poco más, los que ya van más para la primavera, y me estoy dejando un poco los cálidos para mejor ocasión. Nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, os pido un like, que me dejáis mensajes, que os suscribáis si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Gracias.